y entonces estamos ya aquí en el parque ecológico de Pino Dulce en Jalapa venimos a celebrar, venimos a pasear y a festejar el cumpleaños de la jefa y ahorita vamos a tratar de cocinar algo, fíjate que muy poco de carbón trajimos mira aquí traje yo el para encender esta calidad aquí va, está bien bonito aquí, ahorita vamos a comer, a preparar el almuerzo y a la una es la caminata esas las retan, ahí se puede quedar uno aquí toda la noche a dormir está calidad, estaría calidad venir a acampar pero estaría bien calidad, mira para venir a acampar bien calidad que está, ahorita vamos a arreglar el almuerzo y luego vamos a seguir haciendo el recorrido el canopi, el canopi yo creo que está allá arriba vamos a ir a ver lo del canopi, a pesar del calorón que había allá abajo, aquí está, aquí está fresco y es todo el carbón y es todo el carbón todavía no se ha desechado de la bolsa de hielo ah aquí dilata no pero venía, ya ves que venía la hielera en el puro sol atrás ahí entró abajo pero no ah sí, aquí viene, más ahorita en el verano ya viene bastante gente en la cancha ya le dio frío usted lo trajo usted? y ella también echó un pañán como dijo mamita, yo voy a buscar agua para el café también no, yo traigo gallitos ah trae? es que venimos preparados eso, vamos a querer estar bien vamos a pillar un pollo un pollo ay no será que vamos a ir al agua en línea? no mire como agarraron allá la pila de macaco ajá vamos a ver las las ovejas no serán bravas vamos a ver será que estas sienten frío? también las nudas estas si tienen lana será que tienen frío estas? jajaja mira esta pero estas estas no las no le quitan todo esa lana? pero estas no creo que no las tienen aquí para ajá la exhibición las tienen aquí no no pero mira que montón de hamaca mira aquí si mira aquí si después de comer y te da sueño a la hamaca ay dios aquí esta calidad ya mas arregladito quiere si se supone que cobran una espada ajá gole 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 bien hay en el restaurante mira hay un montón hay un montón para donde cocinar allá arriba también todos aquellos casitos que se miran allá es para cocinar si hablo bien entonces aquí estamos celebrando el cumpleaños vamos a empezar cuantos años va a cumplir? cumplió ya voy para los quince ya voy para los quince años nos venimos hasta Pino Dulce de Jalapa a celebrar el cumpleaños de la jefa no 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 lo bueno es que aquí están las churrasqueras listas para ah no 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 Allá está con el palo Nosotros decimos hola Ah, aquí está allá el que habla Voy a ver Vamos a ver si hablo Bien hablo Si Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Ven, no estoy yo ¿Eh? ¿Cómo estás? No querías hablar, ¿verdad? No querías hablar, ¿verdad? Bueno, no querías hablar, ¿verdad? Bueno, tú sí nos hablamos, eh Ajá Ah, vos sí te hablas Hola 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 ¿Tienes piojito? Hola ¿Sí? ¿Tienes piojito? ¿Tienes piojo? ¿Tienes piojo? ¿Tienes piojito? Sí, tienes piojito, tienes piojito, no es ahí, entonces aquí estamos en Pino Dulce y esta es el área de restaurante, por si no traes comida para cocinar aquí, pues ahí está el restaurante que puedes ordenar tu comida. Y es 60 kexales por plato, según vi yo en el internet, pero a pesar que se mira así soleadito, está bastante fresco el clima aquí, pero está bien calidad el lugar aquí señores. Al canopi, el canopi debe estar bonito, tirase. Está bonito porque quitan los servicios de baños también. Hasta para bañar seguro aquí, completo señores, aquí miren, puedes echar su baño uno. Bueno pues esto, este parque ecológico está situado en Xalapa. Estamos a casi tres horas, casi tres horas de Chiquimula aquí a Pino Dulce, porque el camino es pura cuesta y mucha vuelta, entonces viene uno despacio. Pero si vale la pena venir a pasear, a distraerse a este lugar, sí. Ahorita vamos a ver si agarra fuego ese carbón. No quiere, 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 no quiere. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Como dijo, un hombre que te van a dar el sombrero, con este mira. El sombrero, ah, mi Dios, me van a chingar mi sombrero. Vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar mi sombrero. Ya pareció que la dice la luchera, tanto se lo dio. Como le dicen a esas, esas, estas, estas que andan caminando ahí. ¿Cokecha? 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 ¿Cokecha se comen también? Dicen que sí. ¿Cokecha? ¡Cokecha! 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 Mira, mucha llana quitándole flores allá. ¿Quién? ¿Quién? Se va a decir. ¿Para su ramo como que a casarse? De quinceañera. Pues ya te le voy a decir, yo estoy a casarse, va. Vamos a ver, aquí está. Una sección a la dejan. ¿La dejan? ¿Mire? ¿Le hubiéramos comprado un número de ellos de globos? ¿La vieron? Si, se les hubiéramos tomado una sección. ¿Para allá? Me las regaló. ¿A casarse va con el ramo de flor? Si esta de cumpleaños, se las vamos a regalar. ¿No es frío? No Ah mira ese cable ahí mira te puedes ir Colgado te puedes ir Yo me voy a tirar con Eduardo No porque va bajando tensidad Alguien te va a recibir ahí No pues si es todos los juegos Para los Incluye ya en el En la entrada Incluye la entrada 30 Bueno para los que quieran venir Cobran 30 quetzales Por persona Adultos Y 15 niños ¿Qué incluye? Incluye el parqueo Y para que jueguen los niños Incluye que puedas hacer tu churrasco En las churrasqueras aquí Está bonito Y lo que voy a hacer ahorita Dice ir a traer mi chumpo Porque ya me está dando frío Ya me está dando frío Ya me está dando frío Guria te ve mi chumpa Entonces Vamos a seguir en el próximo video Y luego vamos a ir a la caminata que hacen La caminata que hacen a la 1 de la tarde Entonces ahí vamos a ir con ellos Y este También hay para tirarse en Canopy Y Está muy bonito este lugar Entonces Tense pendiente Porque regresamos con el otro video Bueno Entonces ahora sí ya Estuvo el almuerzo Estuvo el almuerzo Que tal Como estas? Mira que rico esta En el almuerzo Que tal esta la comida? Si Esta buenísimo Hoy se me están haciendo comer Bueno Si tiene que ser El comer Todo Entonces aquí nos venimos a A celebrar A disfrutar El cumpleaños Mi mamá Tapino dulce Jalapa Ahora sí A tres horas de chiquimula Si quieres aguacate Agarra Si quieres aguacate vos bebe Te gusta? No Y aquí tenemos Más carnita Más pollito Chilito Papitas Y unos plátanos De postre Para el rato Uy Cafecito Porque aquí esta Cafecito Porque aquí si esta frillito Aquí esta frillito Tenemos el cafecito Miren Que chulada Ahorita El cafe Pero delicioso Cafe esta bueno Ahorita estamos probando Aquí el cafe De Mataquescuintla El cafe criollo De aquí Acá va a las meras doce Mira Ya vamos a estar listos Cuando sea la caminata Ya vamos a estar bien preparados Para ir a caminar A la una de la caminata Lo voy a caminar Y lo voy a caminar Y lo voy a caminar Lo voy a caminar A la una de las madras Chilito Ahí, ahí, miren Chilito Y ahí, ahí, ¡miren! Ves, hey, hay, ahí Ve, ¿voy? Ya no se está funcionando A ver si quiere más soplido Ahorita la voy a Viera la carne de la otra de Bien blandita Bien blandita A mi me iba a gastar Puro filete Para que no lleve tanta grasa Ese es puro filete Filete de asado Y el del jardín Caliente El que también me dio rojo Con la carne Y ese chismolito que está Mami ¿Qué pasó? Ahorita con la comida se te quita Con medio vamos a ir a pasear Ya vamos a hacer el recorrido por el parque Así que Esperen ya regresamos Ahorita con la comida se te quita Ahorita con la comida se te quita